Música Somos un equipo de Formula Student dentro de la Universidad de Navarra que es una competición a nivel mundial entre universidades que básicamente nos dedicamos a hacer un coche de competición tipo Formula Student que intenta replicar un Formula 1 pero en pequeñito. El año pasado hicimos un gran cambio, que es eso, pasamos de un chasis tubular de tubos de acero a un chasis 100% de fibra de carbono, un chasis monocasco. Nos pusimos a fabricar alerones que teníamos poca experiencia y nos salieron como nos salieron, etc. Pero sí que es hora que Pizzle Sistemas en ese aspecto nos ayuda porque utilicéis una tecnología que en principio no conocíamos, que era la impresión 3D, que por vuestra ayuda sí que hemos podido fabricarla de otra manera que nos ha ayudado al montaje de todo el conjunto. Principalmente les pregunté cuáles eran los requisitos que necesitaban, si estaban sometidos a temperatura, grasas o cualquier tipo de elemento agresivo. Ayudaron un poco a identificar los materiales que les podían encajar mejor a la hora de montar el coche, bien sea sustituyendo elementos finales que van a ir en el coche o herramientas que le pueden ayudar a generar esas piezas en otros materiales que hay en el coche. Al final las piezas más complejas de fabricar están en la aerodinámica, todo el tema de composites al final es un mundo muy complicado, al final el ámbito donde utilizamos más nuestras tecnologías en el ámbito de la aerodinámica. Por una parte reducen el peso que tan crítico es en el coche y por otra parte también les ayuda a tener la velocidad porque modifica o ayuda a la aerodinámica del coche. No es compartir nuestro conocimiento sino que ellos tengan una formación un poco previa a lo que les puede aparecer luego en el mundo laboral y que puedan investigar en un ámbito que a ellos les guste, que al final con lo demás se aprende. Por un lado nos ha ayudado mucho con el tema de fabricación y luego también te ha acercado un poco más a conocer un mundo que tal vez no te replanteabas que ibas a conocer. Llevamos tiempo insistiendo que somos una compañía tecnológica pero además humana y este sentimiento lo podemos hacer muy importante en el ámbito de que podemos ayudar a una nueva promesa a que pueda cumplir sus sueños y seguirlo de cerca. Por mucho talento que tengas, si no tienes patrocinadores o dinero para pagar esto, no puedes estar aquí. Y pues es una pasada que los patrocinadores además de que te ayuden vengan aquí a verte y apoyarte y está. Una mucha más de 10 años que desde los 3 y medio lleva pilotando y llega un momento en el que necesita ayuda, ayuda económica principalmente y de soporte y en ese acompañamiento. Pues tenemos un papel y lo estamos disfrutando con él. No solamente es el tema económico, que sin los patrocinadores sería imposible, sino también luego un apoyo moral, que ves que los patrocinadores e incluso la gente que están contigo y todo esto para nosotros es muy importante. Es un entorno en el que los materiales, la precisión, los procesos son terriblemente exigentes para poder conseguir décima a décima mejorar. Siemens, Stratasys nos aportan esas herramientas y la combinación de esas herramientas con nuestro conocimiento aplicado en este caso a un piloto o un equipo, pues es perfecto porque nos lleva al límite, estamos en el límite y cada día progresamos.